Este es un técnico, lo lógico es que llegue, ¿no? El tema es coronar, igual hoy lo corona, porque... Lo tenía que demostrar mucho mucho de un gran equipo, pero tenía que llevarlo a los títulos, y hoy lo niega para esta Copa América, la verdad, muy merecido. El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, doctor Nicolás Leos. También lo se va a valer. El vicepresidente de la Confederación, Eugenio Figueiredo Zaguerre. También lo pide. No, la verdad es que el fútbol, el fútbol necesita una... Entiendo que el dirigente tiene que hacer una experiencia, pero también hace falta un cambio generacional, el dirigente. Es un digno vicepresidente. Y es hora también que esto que nos abre el fútbol, que de hecho sale muchísimo, no lo niego. No, quedan también la punta. Me tiene muy hinchas, muy buena la calidad, ¿eh? Otro de los artífices de esta gran victoria, Diego, felicitaciones. Su visión era lo que fue el partido y el decimoquinto título para Uruguay en esta Copa América. Bueno, la verdad que... Un partido complicado, sabíamos, pero bueno, la verdad que el equipo estaba bien. Habíamos recuperado bien y... Y bueno, los goles y cómo comenzó Uruguay nos favoreció. Precisamente, ¿qué tanto condicionó Uruguay el partido con ese gol tan tempranero a los 11 minutos? Y mucho, la verdad que mucho, pero bueno, contentos. Y bueno, ahora para todo Uruguay, para toda la gente festejar. ¿Qué significa para Diego Forlán a nivel personal ganar este título? Significa mucho, la verdad que... Mi abuelo lo ganó, mi padre lo ganó y lo gané yo. Así que creo que le aprecio Forlán y Corazzo que dan la historia del fútbol. Tres generaciones que lo ganan y la verdad que es un orgullo para la familia. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, de nada. No puede ser único. No puede ser único, no puede ser único. Aquí hay un premio... Oye, hay un teniente que me dice... Lo mejor de las giliales que Suárez no alcanzó a todos los... De las empresas patrocinadoras... De la Copa América Argentina 2011. En el sentido... Recibe el premio al mejor jugador joven de esta Copa por la empresa Claro. El jugador Coates de la selección Uruguaya. Mejor jugador joven, Sebastián Coates. ¿Tiene votos a mí? Coates es de la categoría 90. No había 20 años en octubre. ¿Tiene el más entrenador de esta indiposición? Asimitero. De la Copa América Argentina 2011. Gusto Villar. Gusto Villar de Paraguay. Ya remontó Paraguay al final. Premio Justo, remontó Paraguay. Premio Justo para Justo. ¡De Perú! ¡Ey! ¡Ya se fue, tío! ...de Santander, Latinoamérica. Ahí está, ahí está. Con los directivos José Papo y Gastón Párez. Yo voté, tío, voté. También premiarán... ¿Algún directivo? El premio recibe el presidente de la Federación Peruana de Bútbol, doctor Manuel Purga Ceobano. Cayó el rey. El mejor jugador de la Copa América Argentina 2011. Luisito Suárez. ¡Luis Suárez de Uruguay! Pero lo digo con... Todo de imparcialidad. Para mí era Pablo Guerrero. Pero... ...grande defensor... ...y tratado... ...por usted. Incluso por algunos jugadores de la selección uruguaya. Luis, caballos, lo tratan de después. ¿No te imaginas el respeto que es el Uruguay? A pesar, ni... A pesar, ¿no? No. Para mí es Forlán. Forlán se estivó atrás en un montón de partidos. Lo hizo... Néstor Buslera. Álvaro Pereira. Loco Vargas puede tener su lugar a la izquierda. Victorio Pereira Márez. Y no se mueva que viene la premiación también para las esposas mundiales. Ahí está Gris y Mirina. Gris y Rodríguez Barrotti. Andrés Escotti. Este es el preámbulo de una eliminatoria que va a ser durísima. Que va a ser más armazionante. La más... La más... Tal vez la más pareja de la historia. La más ahí en el mundo. La más difícil. 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 Estadio Centenario de Uruguay desde el 95. No campeonaba el equipo uruguayo. Ahí está precisamente el profesor Oscar Washington Tavares. Hablabas bien del Estadio Centenario. Monumento histórico del fútbol. Y por supuesto siempre recordaremos también esa placa al poeta Juan Parra del Riego. ¿No? Homenaje al poeta peruano en el Estadio Centenario. Y el mercado del puerto también. La dice nuestro productor Alemán Ríke. Claro, hemos estado ahí. Los juegas a partir. Y después en los 70 no consigue ninguna poca media. Ya repite. Repite en el 84. En el 87. Y en el 95. Ahí está. Uruguay campeón. Gracias Argentina. Prácticamente el 80, 90% del campeón. El mundial. El mundial. De los cuatro mejores mundiales. Confirmado Brasil será la casa de la Copa América de 2015 que tendría aparentemente 16 equipos. Con una eliminatoria. A este caso va a ser 40 equipos. Con una eliminatoria de la Contacapos. Claro. Ya no va a ser indicación ya. Hemos visto una copa muy pareja. Quedaron atrás aquellas distancias ideales entre Brasil, Argentina, Venezuela o Bolivia. Hoy fue todo mucho más parejo. Era más incierto todo. No el lucimiento de otros tiempos, pero hemos visto mucha paridad. Bueno. Ahí está la fiesta. La celebración en el Estadio Borbental. El Antonio de Fuso Liberti. Que ha sido escenario de grandes citas deportivas. Celebrando entonces el título La República Oriental del Uruguay. Uruguay campeón de la Copa América Argentina 2011. Se trasladaron a la capital de Argentina, Buenos Aires. Una gran cantidad de aficionados, de hinchas uruguayas.